en la lucha contra el cáncer de mama, algo que nosotros siempre hemos concientizado a la población en esta lucha que es pues no menor, es la primera causa de muerte en las mujeres en cáncer de mama cada dos horas en nuestro país muere una mujer por este problema y una de cada ocho tiene padecimientos de cáncer de mama por eso es importante el recurrir a este tipo de eventos para la visualización de la importancia que tiene la lucha contra el cáncer de mama en nuestro país y bueno pues la carrera va ligada a el tema de la causa contra el cáncer y respecto a esto, pues bueno queremos también agradecer la colaboración de nuestros amigos de San Cristina y de nuestros amigos de OLAF que nos van a ayudar con el tema de las mastografías estamos ya realizando mastografías durante el mes de octubre pero esta semana amplía y parte de lo que se recaude en esta carrera irá precisamente a la atención de más mastografías en beneficio de la población cuacate cabe destacar que en este momento ya tenemos el registro de más de mil estudios de mastografía que se estarán realizando y con esta labor con este MicaFest queremos ampliarlo todavía a muchas más ciudadanas cuacalquenses para que tengan la oportunidad de realizarse este estudio y tratar sobre todo lo más importante en este padecimiento que es la prevención respecto al tema de las mastografías que les decía se están realizando en estos dos laboratorios cabe destacar nada más en el tema por ejemplo de salud digna ellos han designado donar 100 mil mastografías a nivel nacional y de ahí obviamente nosotros estamos teniendo un beneficio como cuacalquenses de esas 100 mil que están dando a nivel nacional para nuestras ciudadanas que van a ser apoyadas a la defensa entonces es una labor conjunta es algo que estamos realizando diferentes instancias gubernamentales, empresariales y de la sociedad civil también es importante mencionar que tenemos el tema de la FUCAM sumándose a estos esfuerzos FUCAM está también en el municipio de Coacalco a partir del día de hoy está realizando los estudios en San Rafael ahí seguramente más tarde tendremos ahí ya el boletín de prensa del inicio de esta colaboración pero bueno es algo que estamos haciendo de manera amplia queremos darle la mayor cobertura posible a todas las cuacalquenses para que se puedan realizar una mastografía y bueno pues estamos ligando todos estos eventos y sumando todos los esfuerzos ha habido si por haber para la prevención del cáncer para tener estos diagnósticos de manera gratuita y bueno además pues vale también la pena mencionar que de parte de la administración municipal también se está apoyando con el tema de las mastografías en aproximadamente mil estudios aportándolo a todo este esfuerzo que queremos realmente que sea de manera monumental que lo hagamos como nunca lo habían hecho o nunca se había hecho en Coacalco de una manera tan numerosa que podamos llegar prácticamente a todas las cuacalquenses bueno dentro de este dentro de esta situación del MicaFest y la carrera con causa también está ligado lo que ya tradicionalmente teníamos como MicaFest que es nuestro concurso anual de disfraces de Día de Muertos que también no lo estamos dejando de lado y que se realizará también el mismo día de la carrera en el Deportivo de Vida serán dos eventos ligados terminando la carrera tendremos el concurso de disfraces aprovechando el semáforo verde también que ya está deputado por la debida sana distancia y por los aforos permitidos en los espacios deportivos para que todo el mundo pueda asistir de manera segura a este MicaFest las bases del concurso de disfraces son muy similares a las que hemos venido manejando todos los años los premios también siguen siendo todavía bastante atractivos a pesar del tema de la pandemia vamos a dar 30 mil pesos para el primer lugar 20 mil para el segundo y 10 mil para el segundo esperamos la participación de muchísima gente de todos los pacalquenses que además han demostrado ser muy creativos en el tema de los disfraces del día de muertos y ahí esperamos también que estén todos ustedes acompañándonos para darle cobertura a este MicaFest y bueno pues eso es en cuanto a el tema del MicaFest teniendo también algunos otros temas que tratar pero de pues una relevancia diferente diferente tenemos la vacunación de rezagados en nuestro municipio es importante que nos ayuden con el tema de la comunicación a todos sus lectores y televidentes en el caso de las televisoras vamos a estar vacunando el día de hoy el día de mañana a todos los rezagados que se hayan quedado de cualquier grupo etario siempre y cuando sea primera dosis en cualquiera de las dosis que tenemos de vacunación en San Rafael o en Cadecer siempre y cuando sea primera dosis que lleven su registro en la liga mi vacuna punto salud punto dos punto MX su INE o probante de domicilio y lo que ha lo que se ha pedido para el tema de la vacunación constantemente se va a volver a pedir pero ahora vamos a poder vacunar rezagados de cualquier grupo etario en nuestro municipio la vacuna que estamos aplicando es la Scutnik 5 por eso no podemos aplicar segundas dosis porque esta es una vacuna que apenas llegó es un nuevo biológico no lo habíamos aplicado no podemos aplicar segundas dosis y no se pueden combinar no se deben combinar dos vacunas dos biológicos diferentes por recomendación médica y entonces pues tenemos que sí vamos a poder aplicar a todos los rezagados y que lo estamos haciendo en este momento pero queremos que además sea un anuncio a través de todos ustedes para la ciudadanía que nos ayuden viniéndose a vacunar la otra situación también para comentarles a todos ustedes y a los ciudadanos de Coacalco se sigue trabajando en el puente Juan Pablo II un puente que estaba ya en un deterioro marcado ya ahora se va a trabajar en la parte interna digamos en la parte de abajo ya no vamos a afectar el tema de la circulación pero se sigue trabajando en este reforzamiento del puente de manera conjunta del gobierno municipal y la junta local del camino del Estado de México para la rehabilitación de este puente que estaba ya en muy malas condiciones afortunadamente lo vamos a esa rehabilitación se va a terminar ya muy pronto y vamos a poder utilizar ya el puente de manera de manera conjunta y bueno pues esa es en términos general la información que tenemos para todos nuestros ciudadanos queremos saber si hay algunas preguntas y respuestas para que aquí nos ayuden claro que si nos ayudan para las preguntas y respuestas por favor su medio su nombre y siempre y cuando sean preguntas correspondientes al mi café de este lado iniciamos con Liliana buenos días gracias hola buenos días pues para preguntar sobre las campañas de salud también ustedes utilizaron la idea de prótesis saber cómo va ese programa cuántas prótesis han entregado hasta el momento y si va a continuar hasta cuándo y cuál fue la meta para apoyar con este tipo de prótesis si tienen el dato y sobre la vacunación ya estamos teniendo mensajes que decía que había una baja influencia de los jóvenes entonces también si tienen por ahí el dato de cómo está de rezagado estos lujos y si hay más rezagos o únicamente que señores tenemos por el momento si muchas gracias mira respecto a lo de las las prótesis que estuvimos teniendo este programa sigue vigente cualquier persona que necesite el tema de una prótesis por haber atravesado con una majestumía que si se dirige a las escenas de la presidencia municipal con mucho gusto le podemos ayudar hemos dado aproximadamente 60 80 perdón prótesis de este tipo y la seguimos dando aquí nada más si hay necesitamos un registro previo porque esa se mandan a hacer por talla se mandan a hacer a la medida entonces las personas que los soliciten van nos contactan las necesitamos nosotros las vamos a hacer y cuando las tenemos se las entregamos entonces este este procedimiento no se ha dejado de hacer lo seguimos teniendo como programa en el ayuntamiento y pues ha funcionado bastante creo que es algo que aporta bastante a la calidad de vida de las mujeres que hemos podido apoyar ellas mismas nos hacen saber así ya con el paso del tiempo desde temas de autoestima de confianza de seguridad hasta temas incluso físicos de postura de la propia columna la verdad es que como están con una calidad eso sí lo podemos mencionar como una calidad la verdad es que el cambio en la calidad de vida es es muy bueno entonces con eso con eso el tema de las prótesis continuamos y la segunda pregunta a los desagados los jóvenes ayer precisamente subimos un video pidiéndole a los jóvenes de nuestro municipio que se vacune que tengamos esa responsabilidad con nuestra familia de estar vacunados este es el grupo etario más grande que tenemos en nuestro municipio es decir las personas entre 18 y 29 años conforman el grupo más grande de población sin embargo es donde menos respuesta tenemos el primer día hubo una respuesta buena pensamos que así iba a continuar pero con el paso de los días ha ido decayendo la afluencia en la vacunación de los jóvenes yo quiero hacer una invitación a todos los jóvenes de los municipios para que vengan para que vacunen porque es algo sumamente importante para que todos podamos salir de este tema de la población que se representa en Icoacalco tenemos cerca de ese grupo de 18 a 29 es como el cuarenta y tantos por ciento de la población entre 56 y 58 mil dosis ¿y cuánto ya se va a van ? te puedo decir que no van ni 20 mil o sea de esos de esos 59 mil dosis que nosotros teníamos asignadas para ese para ese grupo empresario el primer día aplicamos 11 mil y luego el segundo día aplicamos 9 mil y luego el tercer día cayó drásticamente y aplicamos mi 4 mil entonces pues si si es algo de recalcar y de hacer la invitación a todos los jóvenes obviamente es un tema donde nosotros además trabajamos muchísimo en el tema logístico para que se sientan cómodos y se sientan seguros no sea un via cruz y se tema la vacuna en nuestro municipio saben que contamos con la logística suficiente para atenderlo de manera pronta además ahora pues bueno se hizo un esfuerzo para que este este sí para que los jóvenes se sintieran a gusto ¿no? este cambió el formato tenemos en los centros de vacunación hoy va a venir este hoy van a venir unos DJs bastante reconocidos del colectivo Norte entonces tratamos de animarlos de que vengan de incentivarlos al tema de la vacunación porque ya sabíamos por experiencias anteriores en otros municipios que ese era que ese era el grupo difícil digamos de convencer para la vacunación y obviamente pues también aquí tiene que ver no solo el tema de los chavos yo sé que ya son mayores de edad pero también los papás los familiares la gente que vive con ellos también nos deben ayudar a el tema de la vacunación de todo el grupo familiar para estar completamente perfecto desde luego desde luego gracias gracias hola 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 gracias hola